¡Suscríbete! 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 siguen ante el drop siguen el top siguen el top siguen ante el drop va aognar para todo el mundo ponga ase en posición de mujeres hagan una roda y salgan a botellas hacen una roda voy a venir la cadera ¡Alejamos a morir, porque a alguien me gusta, quién me gusta! ¡Vamos a morir! ¡Alejamos a morir! ¡Por qué me gusta! ¡A barranquilla! ¡Qué tal de moda la que te gusta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso bien! ¡Alejamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Cos calipa la mejor! ¡Eso bien! ¡Vamos a morir! ¡Muévete! Oye mamita, ven al venirte, con los calipas, para alojarte ¡Vamos, barranquilla! ¡Cos calipa aquí! ¡Viva! Ya me vengo con los míos Y yo bailando en otra fiesta Mira que mi carnaval es perfecta Con su cariño duro Si tengo la cadera Viene su cariño duro Y va a seguir Mi carnaval es de llorio Seguimos que tú bailamos Y yo bailando Yo pensé que tú sabías Que tú bailas candida Y deli Y deli Y deli Arriba 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 Púcaro 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 Sofa limpa Que ha sido la presentación De Soca limpa Sofa Soca limpa Ey 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 Gracias por ver el video.